Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Y bienvenidos a este caso al vídeo de novedades, ayer dije que no quería hacer el vídeo de mantenimiento Porque normalmente en el vídeo de novedades se habla prácticamente de lo mismo Pero la verdad, me han callado la boca, hay un montón de cosas más, muchas cosas que me han gustado Otras cosas que me han dado ansiedad, todo junto hace catapum, pero al fin y al cabo hay noticias muy interesantes También en forma de notas de desarrollador, cosa que me hace muy feliz porque han sacado un evento O han anunciado un evento que a mí me encanta, sobre todo porque podemos conseguir en él Ahora os lo mencionaré, lo veremos al final del vídeo, así que vamos a empezar con las novedades que tenemos ya en la versión global del juego Así que vamos al lío, como siempre las noticias en el foro de Netmarble, gente echadle un ojo que siempre merece la pena Pero como siempre estoy yo aquí para traeros toda la información de primerísima mano Así que primero, login bonus, login bonus de Eastin, que ya sabéis que ha salido Eastin Pues bueno, creo que no había ningún tipo de duda al respecto, ya lo mencionamos ayer En el cual vamos a conseguir 21 diamantes en 7 días, 3 diamantes por día Y no es un login bonus como tal, es simplemente un regalo Así que lo que vamos a tener que hacer es cogerlo No sé si aparecerá aquí o aquí, pero tenéis que cogerlo Muy importante, si no lo cogéis, lo perderéis Lo pone por aquí, exclusivamente por aquí Pone que las rewards que no hayas cogido en 24 horas desaparecerán Así que cogerlas, no es un login que os vayan a dar directamente Así que tenéis que ir a reclamar el premio Todos los días, ir a la box, coger esos diamantes, vale gente El día que empezará sería el día 22 Es decir, debería empezar, ya debería haber empezado Igual ya las he recogido y no he sido consciente Pero al fin y al cabo, 3 diamantes por día Se agradece sobre todo para poder conseguir Acabar el full steps en el caso de que sea necesario Pero bueno, nos pasamos con lo siguiente Que sería la programación semanal Vamos a tener una Una rebaja de estamina De los escenarios gratuitos para farmear comida y equipamiento Del día 24 al día 25 Bueno, día 24 y día 25 Una rebaja de estamina El fuerte solo que es el día 26 y el día 27 Y luego del día 28 al día 30 Como siempre el típico evento de demonios Pero que en este caso no es rebaja de estamina Dado que la rebaja de estamina de demonios está activa justo ahora Así que sin más Luego aparte tenemos extra a la hora de comprar estamina en la tienda Tampoco le di muchísima más importancia Yo creo que no sé No me llama la atención personalmente Pero bueno, aquí viene lo que más ansiedad me da Me da muchísima, de verdad, muchísima ansiedad No sé a vosotros si os pasa No sé a vosotras si os pasa Pero al fin y al cabo A mí los Battle Events es el evento que menos me gusta del juego ¿Por qué? Porque muchos de ellos son de estos de cuenta limitada Y precisamente tenemos 6 Battle Events 6 Battle Events Que son 4 de ellos con cuenta limitada diaria Es decir, tenemos que tener en cuenta Que tenemos que hacer las misiones prácticamente a diario Para poder completar todas las misiones que tenemos por aquí Y aparte tendremos también la dificultad pesadilla Gente, que es básicamente que cuesta más estamina Y que es más difícil y que tiene mejores recompensas Así que sin más, obviamente hay que hacerlo Porque son puntos de logro y son diamantes gratis Aparte de bastantes recompensas bastante interesantes Lo que sí que me llama la atención Lo que sí que me gustaría saber Es que como veis por aquí Hay algunos logros que solo se pueden completar en pesadilla Sinceramente, no sé si los que no especifica pesadilla Se pueden farmear en pesadilla Es decir, si tú aquí esta misión La puedes completar en pesadilla sin ningún tipo de problema Espero que sí Porque obviamente las recompensas de pesadilla son más interesantes Así que esperemos que sea de esta manera Básicamente como estáis viendo por aquí Pues el drop que podré... ¡Me cago en todos los Purimpus! El drop que podemos conseguir en este evento en particular Si es que el juego le da por ahí Por ejemplo, la caja de oro sería una pot y estamina normal Mientras que si vamos a pesadilla Y vamos a la... A la caja de oro serían dos No es que sea una mejora increíble Pero al fin y al cabo, pues bueno Si te interesa, pues siempre puedes farmear esto Que a priori va a ser mejor A más estamina Pero bueno, a priori también con mejores recompensas En particular, pues esta la verdad es que no me ha sorprendido mucho Pero bueno Ahí las tenéis Seis battle events, gente Completadlos Es que, ¿qué queréis que os diga? O sea, me da mucha ansiedad Pero es lo que... ¡Ah! No quiero más Purimpus De verdad Pero bueno Las recompensas que podemos conseguir De estos battle events Están todas por aquí Básicamente Hacedlas Hacedlas ¿Vale, gente? No os olvidéis Nos pasamos con lo siguiente Nuevo evento de desarrollo Ya sabéis que el evento de desarrollo Del anterior mes Nos ha estado acompañando Eso Un mes Y aquí tenemos Lo que son Bastantes colgantes SSR Un total de 7 Cosa que se agradece Como siempre Pues bueno Tendremos que utilizar Ciertos personajes Y en particular Para este evento Tengo entendido Que tenemos que utilizar A Eastin ¿Sabéis, gente? O sea que Preparad a Eastin Aquellos que la hayáis conseguido Porque vuestros amigos Os van a pedir Que la pongáis en algún equipo Para que la podamos utilizar De hecho yo Pues bueno Voy a tener que pedir Bastantes favores Así que nada, gente Hazle caña a este evento de desarrollo Si no tiráis a Eastin Recordad pedíslo a la gente Porque en alguno de ellos Estoy 100% seguro De que es obligatorio Utilizarla Básicamente porque Me lo han comentado ya Así que sin más 7 colgantes SSR Cosa que se agradece bastante Y el evento estará Hasta el día 20 del 10 Otro mes Que vagos sois, tío Vale, que me hayáis metido 6 Battle Event Pero un evento de desarrollo al mes Que vagitos sois No sé, gente En fin Nos pasamos con el nuevo héroe Eastin Banner de Eastin Como siempre Interesante La verdad es que Las loyalties No son la gran cosa Pero bueno El típico banner por steps 31 diamantes 2 multis Lo cual se agradece mucho 22 personajes 31 diamantes Es una auténtica barbaridad Y algo que le ha molestado Muchísima gente Está aquí Mono A mí también me ha molestado Personalmente porque Joder, tío Sois unos ratas de mierda O sea ¿Por qué no sacáis a los dos En el mismo banner? ¿Para qué? Para sacar más dinero Sois basura De verdad En Marvel últimamente Me está decepcionando mucho A pesar de que Sigo diciendo Que es una empresa increíble Y que llevan el juego A un De una forma Que me encanta Eso no lo voy a negar nunca El juego está llevado De una forma increíble Últimamente están haciendo Lo máximo posible Para sacarnos pasta Y se nota mucho La verdad Se nota muchísimo Y bueno Aquí tenemos este nuevo Step Up Con Eastin Que es obviamente La mejor de las dos Si Eastin hubiese salido Antes En el Step Up Anterior En lugar de Mono Y Mono Hubiese estado En este Step Up Como cabeza de cartel Y Eastin hubiese estado En el mismo Pues al fin y al cabo No hubiese dolido tanto De nuevo Yo sé que hay muchos fans De Mono Te quiero mucho Rasen Pero al fin y al cabo Eastin es la buena De los dos O sea Eso no lo vamos a negar Mono es un buen personaje Sobre todo Después del buffo Que recibió Pero Eastin es un personaje Bastante decente Dado que es El buffer de ataque Más interesante del juego Y sobre todo Que es otro buffer de ataque Así no solo dependemos De Helbram Pero bueno Banner interesante Como siempre El típico Que siempre recomiendo Tirar al menos Las 31 de rigor Y que si podéis Completar el full steps Pues bueno No es mala idea Porque como os mencionaba Es el mejor support del juego ¿Recomiendo tirarlo? Pues bueno Yo creo que sí Yo creo que sí Lo máximo más interesante Lo más interesante Que se podría venir En las próximas semanas Sería como mucho Zeldris Y aún debería tardar en llegar Deberían llegar muchas cosas Antes de Zeldris Muchas cosas esquipeables Aunque bueno Ya sabéis como funciona En el marble Puede hacerlo Que le salga del pito Pero de igual manera Igual unos diamantes Si que invertirían En este banner Para tener a este personaje Yo seguramente Si no la consigo En los primeros 31 Acabe tirando Hasta que me salga E intentar ahorrar Lo máximo posible Pero eso lo haré En Twitch Como siempre Ya sabéis que hago directos En Twitch Todos los lunes Miércoles Viernes y domingos Normalmente a veces También hago los martes Si por lo que sea Hay algún evento especial En este caso No lo voy a hacer La verdad No voy a hacer directo Este martes Porque bueno El evento De sumos que hay Tampoco es que sea La gran cosa Si decido Seguir tirando Más sumos Los tiraré El miércoles en directo Así que no os lo perdáis Mañana directo en Twitch A las 10 de la noche Pero bueno Así que nada más No vamos a hablar más de esto Vamos a pasar hablando Simplemente de los nuevos trajes Que estos los podéis comprar Aparte de que Obviamente se ha actualizado La tienda del Purimpu Que no puedo mirarlo desde aquí ¿Verdad? Se ha actualizado la tienda del Purimpu Gente Y es que si vemos por aquí Veréis que podemos comprar La tienda del Purimpu Ahora sí que sí Las skins de E-Asting Cosa que se agradece Cosa que está bastante bien Así que A farmear los Purimpu Gente Yo tengo que hacerlo Porque la verdad No he farmeado La mayoría de las cosas Que hay por aquí Aún tengo muchas cosas Que farmear de estas diarias Así que Me queda bastante trabajo De hecho voy a tener que hacer Bastantes Purimpu Donde estos días Durante estos días Pero No me invitéis tanto Por favor Que me pone nervioso Así que nada Dejamos esto a un lado Como siempre Esto se puede comprar Posteriormente Por lo que viene a ser Diamantes O sea Sí, por diamantes En su momento Aunque la skin Es una locura La skin es una Puñetera preciosidad La verdad Recordad que esta skin A priori también le valdrá Para la E-Asting De verano En el momento en el que salga Esta sería la skin de pago 23 dólares 27 euros En el caso de que tal Que bonita es Que bonita Guapa Y aparte También estaría esta Que es únicamente por gemas Pero también está muy chula Pero recordad Que esta skin Una vez desaparezca De esta tienda La podéis comprar Por diamantes Sin ningún tipo de problema Por 30 diamantes Cada una de las skins Así que nada gente Nuevo personaje Nueva E-Asting Y nos pasamos finalmente Con lo que más interesa Que son las notas De los desarrolladores Lo primero Vamos a tener El special event Del nuevo semestre Ya sabéis que llevamos 6 meses de juego Pues vamos a tener Un special event De login Con según que eventos Etcétera, etcétera Y como estáis viendo Por aquí Dicen que durante Este evento Utilizando o jugando A estos eventos Vamos a poder conseguir Special items Como skins De academia Que esto me llama Muchísimo la atención Porque si no recuerdo mal Estas skins en su día Fueron totalmente de pago Si no recuerdo mal Eran skins para Zeld Para Zeldris Para De Vieri Y no recuerdo Si era para Starosa también Skins de academia Tengo miedo Tengo miedo Aparte de que Vamos a poder tener ¿Cómo se llama? Furniture Muebles También orientados O ambientados En lo que vendría A ser una clase Lo cual me llamó También bastante la atención Voy a poder ser Profesor También en el Seven Delicings Grand Cross Aparte lo típico Diamantes Hero Updrave Materials Y muchísimo más Así que vamos a tener Un evento bastante tocho A aparecer Y también tendremos Un nuevo login bonus En el cual vamos a poder Conseguir estos tickets De aquí Que sinceramente Gente No sé Que son estos tickets Como estáis viendo por aquí Son tickets Que son RSSR No sé que va a ser Es como si te puede salir SSR o R No sé exactamente que es Y aparte tendremos también Un ticket de SSR De parte 2 Y de SSR De parte 1 De nuevo No sé en que van a consistir Estos tickets Gente No jugué en la versión JP Así que es posible Que me falte esa información Pero de igual manera Bastante bien No sé Son todo gratis Así que perfecto Nuevo login bonus Que tendremos Supongo en las próximas semanas No sé si es la siguiente O dentro de Un poquito más de tiempo Fin y al cabo Nuevo final boss Ya tocaba El último final boss Fue el de Elizabeth Y de Meliodas Y ya tocaba Mi niña La Diane Que es un final boss Acojonante Me encanta la skin De esta Diane No se la quitaré nunca Y mira que tengo skins de Diane Pero no se la quitaré nunca Porque es una auténtica locura Lo típico gente Evento de final boss Tendremos que pelear por un ranking Tendremos que utilizar nuestros equipos Etcétera Etcétera Según tengo entendido Para este final boss El demo Meliodas verde Es una carta bastante decente Pero no os lo tengo Que no os lo puedo asegurar Ya sabéis que Con esto voy un tipo Voy con un poco de De lentitud Aunque investigaré Para poder traeros Los mejores equipos Del final boss Antes de que aparezca Pero no os lo toméis Como una norma Porque como siempre Por norma general Acaba apareciendo Otro tipo de personaje Que No se había pensado En la versión JP Y que mejora las puntuaciones De una forma Auténticamente increíble Así que No empecéis a mejorar Personajes a lo loco Por mucho que veáis Guías en JP Esperad un poco No sois impacientes Esperad Luego Siguiente season de PvP Los Hellbrams Serán repartidos Entiendo Así que Todos aquellos que quedaron En el top 100 Pues tendrán ese Hellbram azul Que algún día No sé si conseguiré La verdad Me da muchísima pereza Pelear por el rank Por el rank 100 O sea No, no, no O sea Nunca he llegado Al tier elite de PvP O sea A challenger en PvP Porque nunca he jugado Lo suficiente Sinceramente Me da mucha pereza Y cada vez me da más pereza Así que No creo que lo haga Y luego Por fin Rank increase De De cuenta Vamos a dejar de tener El rango 70 Y tendremos por fin El rango 80 En el cual vamos a tener Obviamente Más stamina A priori podremos conseguir También más slots Para amigo Lo cual está Bastante bien Perfecto gente Y por último Tendremos El evento de octubre De Halloween En el cual vamos a poder Conseguir skins Como estáis viendo por aquí Hay bastantes skins Espero que la mayoría De ellas por favor Sean free to play Porque hay muchísimas Pero es que Hay skins De todos los personajes No sé si simplemente Será para el evento Y solo algunas de ellas Serán jugables Pero es que están Muchísimos Diane Meliodas Elizabeth Por ahí está Escanor ¿Es ese Escanor El que está por detrás? No tengo el todo claro No sé si Starossa Sinceramente no sé Si todos estos Son los que estoy mencionando Pero bueno Gowzer Merlin Tenemos por aquí Gowzer Jericho Al fin y al cabo Skins de Halloween Que molan Pero que Espero que sean free to play Porque si no La madre que me parió Demasiados packs Gente Teniendo en cuenta Que las de verano No lo fueron Sinceramente No lo creo Pero por lo menos Que nos dejen comprar Una gratis Dos Tres Por favor Netmarble Pórtate bien Que últimamente Estás muy avaricioso Así que nada más Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Nos vemos Ahora si Me podéis invitar A todos los pulimpos Que queráis Espero que os haya gustado De nuevo Dadle un pedazo de like Si es así Suscribiros al canal Que es totalmente gratuito Comparte el vídeo Con tus amigos Y pásate por los directos De Twitch Lo tenéis abajo En la descripción Sígueme en Twitter En mis redes sociales Blablabla Nada más Hasta luego